Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha salido muchísimas cosas, tenemos objetivos nuevos de temporada, ha salido también Cristiano Ronaldo, jugador número 12. En temporada tenemos muchísimas cosas, aquí en progreso de temporada, pues tenemos sobres como siempre, un caca de cesión. Luego tenemos a Tomiyasu y a Cáceres, que lo meten llegando a nivel 14, y por último tendríamos a Felipe Anderson y teníamos a Ward llegando a nivel 20. Recordad que tenemos 20 días para terminarlos, también por aquí tenemos a Cidges Momentos, que se rumoreaba que podía ser el jugador número 12 de los Totti, pero bueno, han sacado esta carta que está bastante bien. Luego tenemos también 6 tokens para terminar en los próximos 20 días, y bueno, cosillas por ahí, que no están nada pero que nada mal. Nosotros vamos con los SBCs de hoy, que es lo realmente importante, que tenemos dos SBCs, tenemos el flashback de Marcelo y tenemos nuevo desafío Totti, sobre de 45.000 y transferibles. Vamos primero con el flashback de Marcelo, como siempre vamos a traer los SBCs más baratos sin lealtad, vamos a hacer una pequeña review de este Marcelo, a ver si es muy rentable, si no, a ver los sobres que nos dan, a ver cuánto dinero cuesta, vamos a comparar con jugadores en su misma posición y nada, ya sabéis, si podéis dejar el me gusta, suscribiros y luego en Twitch estaré a las 8 y media haciendo el sorteo y un Megapunk opening, así que os espero por ahí. Dejo de enrollarme y vamos con los SBCs. Bueno, pues aquí traemos el primer SBC del día, este flashback de Marcelo, 88 de media, lateral izquierdo brasileño del Real Madrid, quien no le conoce, 86 de ritmo, 78 de tiro, 86 de pase, 91 de regate, 82 de defensa y 84 de físico, 1.74 de altura, alto en ataque, bajo en defensa, pierna mala 4 y 5 de filigranas. Muy buena carta, la verdad, muy buena, muy completa, sobre todo, 86 de ritmo, le pondríamos, yo le pondría un poco más de ritmo por poner algo malo, poner un poquito más de ritmo, también el índice de defensa es un poquillo flojo, pero bueno, cabe destacar también que tiene buena defensa y buen físico, está bastante bien para ser lateral, tiene muy buen regate, sobre todo, tiene buen pase y sobre todo, pues eso, las 5 de filigranas, ahí para liarla, no está nada pero que nada mal. Como podemos ver en sus atributos, 87 de aceleración, 84 de velocidad, luego tiene 86 y 87, bueno, 87 de potencia de tiro, 87 de ataque, un jugador muy ofensivo, podemos meterlo incluso, pues eso, en ataque cuando vayamos perdiendo un partido o similar, no está mal, o sea, con formaciones con 3-5-2, también lo podemos usar de MCD, como se ha podido usar otros años, pero bueno, nosotros vamos a seguir con los atributos, 86 de pase, buenos centros, 92 en centros, 82 en pase en corto, 87 de efecto, 82 de visión, lo bueno de los centros, si lo puedes poner tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda, tiene 4 de pierna mala, luego tenemos 91 de regate, 87 de agilidad, 87 de equilibrio, 87 de anticipación, regateando es una auténtica locura, 94 de control del balón, 91 de regate, 87 de compostura, y luego, defensa, 82, capacidad defensiva, como hemos podido ver antes, es un jugador muy ofensivo, le falta un poquito de capacidad defensiva, 87 de intercepciones, 84 en robos, 87 en entradas, luego 84 de físico, 81 de salto, 84 de resistencia, 82 de fuerza y 87 de agresividad. Bueno, pues lo dicho, jugador para alineaciones, por ejemplo, 3-5-2, pues en vez de meterlo de lateral, pues haya que atacar, jugador, tanto puede servir incluso como extremo, igual le falta un poquito de velocidad, yo este jugador, si no lo usara de lateral izquierdo, directamente lo usaría de MCD, típico box-to-box, como quien diría, un MCD súper completo, igual lo podemos meter ahí in-game, aunque luego para meterlo es un poco difícil, con las alineaciones y tal, pero bueno, como lateral izquierdo, vamos a comparar con lateral izquierdos del juego y sus precios, este Marcelo viene costando alrededor de 300.000 monedas y nada, tenemos por ahí a Roberto Carlos, un millón de monedas, tenemos a Jordi Alba, con un puntito más de media, costando 600.000 monedas, si Jordi Alba, como podéis ver, destaca por la velocidad, no tanto por el físico, este Marcelo igual tiene un poquito más de físico, pierna mala y filigranas, mucho mejor Marcelo, luego tiene más pase, Marcelo, tiene más tiro, tiene más dribbling, o sea, mucho más completo este Marcelo, eso sí, 5 puntos más de ritmo de Jordi Alba, y bueno, luego pues tendríamos el Jordi Alba de 88, 182.000 monedas, pues lo dicho, este cuesta 300.000 monedas, Jordi Alba de 182.000 monedas, puede estar transferible, Marcelo es intransferible, es lo que echa un poquito para atrás, y bueno, luego, pues si queremos compararlo con un brasileño, por ejemplo, para hacer link, pues con Alexandro, 100.000 monedas, básicamente muy parecido en el ritmo, 12 puntos más de tiro Marcelo, tiene también 8 puntos más de pase Marcelo, tiene más dribbling Marcelo, bueno, la defensa tiene un puntito más este Alexandro, y físico básicamente lo mismo, muy parecido a este Alexandro, lo que pasa pues eso, que en tiro, en pase y en regate, sí que se lo pule, pero en estadísticas principales que tiene que tener un lateral izquierdo, que son velocidad, defensa y físico, pues son muy parecidas, eso sí, Alexandro 3 y 3, Marcelo 4 y 5. Bueno, pues aquí tenemos los 3 SBCs que nos piden para Marcelo, nos dan en el primero un sobre de jugadores de mezcla de jugadores únicos, es un sobre de 20.000, sobre de 25.000 sobre jugadores oro premium, y sobre de 30.000 sobre jugadores electro únicos, en este nos piden un jugador del Madrid y un jugador del equipo de la semana, hay otro jugador del equipo de la semana y algún jugador del equipo de la semana, y valoración 86, vamos con el primero, y estamos con el SBC de los blancos, 85 de valoración que nos piden, nos piden también un jugador del Real Madrid, un jugador del equipo de la semana, y Química 75, y bueno, viene costando alrededor de 85.000 monedas, 86.000 aproximadamente, y bueno, pues en portería tenemos a Ederson, lateral derecho a Doherty, y luego por aquí tenemos a Ota, Mendy y a Felipe, jugador de la pareja de centrales, perdón, lateral izquierdo a Les Telles, dentro del campo tendríamos a Casemiro, y tendríamos a Mesutofil, MCO, pues tendríamos a Kedira, extremo izquierdo Douglas Costa, extremo derecho Ryan Pared, y en punta pues tendríamos a Mario Mandukic, ya os digo, 85.000 y 85.000 monedas lo podéis conseguir, en rondas de sobres importantes lo podéis conseguir más barato, así que vamos con el segundo, este de la liga, que nos piden un jugador de la liga Santander, un jugador del equipo de la semana, valoración 85, Química 70, y pues lo mismo, está alrededor de las 85.000, 85 monedas, y en portería pues tendríamos a Burki, lateral derecho pues tendríamos a Jiton Sancho, pareja de centrales Pitzel y Fumens, lateral izquierdo pues tendríamos a Trap, MCD para Sier y Jarrah Mendy, MI pues sería Filip Max, jugador del equipo de la semana, luego pareja de MCs, tendríamos a James Rodríguez y a Isco, MD tendríamos a Vizca, y delantero centro pues tendríamos a Luka Jovic, como podéis ver, el certifico de valoración, 71 de Química, bastante bien, sobre de 25.000 nos dan, y este por último cuesta alrededor de 120.000 monedas, 118, 120.000 monedas, y nos dan un sobre de 30.000, nos piden valoración 86, Química, 60 y un jugador del equipo de la semana, y bueno, pues en portería pues tendríamos a Hugo Lloris, lateral derecho a Berguis, importante jugador Yves, pareja de centrales Eriksen y Jarrah Mendy, lateral izquierdo sería para Iker Casillas, MI, Gonzalo Vélez, en el MC tendríamos a William Carballo y a Toni Kroos, MD sería para Ibu Courtois, y delanteros centros Luka Jovic y Borja Iglesias, 120.000 monedas chicos, importante siempre os lo digo, si hacéis puja, sniping, en rondas de sobres, lo vais a sacar muchísimo más barato, y bueno, esto sería todo, nos dan unos 45.000, unos 75.000 monedas en sobres, jugador de 300.000 monedas, a mi parecer, como ya hemos visto, un poco caro, un poco se nos va de las manos con este Marcelo, 100.000 monedas podiendo tener mejores opciones, que esta carta, la verdad, si Mendy yo creo que puede ganar en casi todo, sobre todo velocidad, defensa y físico, mucho mejor Mendy, momento en su momento, en su momento que se lo pudo hacer, pues triunfó, y nada, yo en mi parte no me lo haría, no me lo voy a hacer, y vosotros, si los que decidís, haceros a este Marcelo, ir a por un Jordi Alba, o directamente ir a por Luz Ambrota, o algo así, similar, la de la izquierda, que puede ser que valga, más la pena, jugador transferible, y no os la jugáis, así que nada chicos, espero que os haya servido, el vídeo, que os haya gustado, que dejéis vuestro like, suscribáis al canal, y a las 8 y media, estamos en Twitch, en directo, sorteando, y abriendo eso, así que nada chicos, nos vemos, chao, chao, chao.